Todos como la ombia, todos como la espuma, subir y subir, entramos de arriba, al crema de subir, ahora lo que dice que son idea, para siempre y como siempre, sonido el quinto de esta noche, sonido Guinness, Carnaquita USA, Princesito, Cristian Romano, con licinada espigosa, unido cerebro, unido misterio, unido estímulo clara rica, todos los misterios con idea, para siempre, nunca, échame con ritmo y dice, ¡Echa de corrimpo y dice! ¡Esta noche en el premio, Brutal! ¡Cincas, chincas, chincas! ¡Felicidades, escucho! ¡Echa de corrimpo y dice! ¡Saludar a todos aquí, también! ¡A mi chica, su lidera! ¡A mi compadre, su amigo Guinness! ¡Y los impotanables! ¡Susdito! ¡Un, dos! ¡Cinco perchecas! ¡A mi compadre, publicidad de Rollo Blaster! ¡Publicidad de Chiquita! ¡Almaril y Garcilio, venga! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Vengan a tus manos tambores! ¡Tambores, pobres, pobres! ¡Échenme con ritmo! ¡Escuchen! ¡Para que compadre, su amigo cerebro! ¡Próximamente, primer aniversario! ¡Escúchen! ¡Aquí, en este mismo lugar! ¡Aquí, nos esperamos! ¡Próximo! ¡Venga, de septiembre! ¡Escúchen! ¡Escúchen! ¡Escúchen los tambores! ¡Dicen! ¡Venga, sonido Cibet! ¡Sonido Boxer! ¡Mi compadre, sonido Guinness! ¡Para que esté todo! ¡Sonido de su pueblo argentina! ¡No dice! ¡Sonido de Somino Nanusan! ¡Sonido dice,ør, Sanova! ¡Sonido Kimbares Winniarias! ¡Señorbrático! ¡Escúchen! ¡Sonido prove taps de bosque! ¡Sonoido mágico! y escucha el sonido de más aquí nos pegamos primera díverseño el chico del ritmo y dice en este segundo pará la audiencia de su vida sonido guídeos mi papá de su vez sonidos como romano sonido cerano para publicidad espinosa para el segundo misterio princesito parece chaui todo el partido cartezo minero hecha de pobre y saludos de jubia para los trenes para la pensación X para la rejita de UFC escúchalo escucha el tambor de los tambores negras hecha de chima y dice aquí iniciamos buenas noches son chingas sabor y sabor es el mi compadre Chucho Ponce y nos dan de chingar tapota para la lumbia con amor escúchalo con ritmo y sabor de cumbia el sonido rojo de chingas que invade esa noche venga 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 y desamparada porque aquí estamos atrás y venga carg�es a toda la organización Pabéi El más conocido que el famoso El Speedy Bambi El Tomás y Chupar Este Joker Este Stucky Y su consentida Son 10 momentos boys Son 10 momentos boys Y todas las tierras de Finlandia Hasta la lucha victoria Esta noche una vez más Que le chupame Échale Échale con ritmo Y dice Así sabrosa venga Dice Carlos Raconcito Saludos para todos mis carraditos Este Botancas Conquistador Correcho Este es Jus Este es Juchín Pelón Este es Pachico Y los trabajadores de la cumbia Las cumbias son del millón Los conquistadores Este cumbia Agua Agua me pasa bravo Respeto a los éxitos Venga Y se Que bonitas luces Que bailen las luces Luces de colores Matutis, cumbianferos Bailen las luces Bailen las luces Cuando se torna la buena música Venga Para mi querido Iluminación Sonido 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 Casanguero Sonido Hay que esa nombra Como dice Que dice Muchos de gris cabrones Otros que creen Los reyes de la vinceca Sonido 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 Padre de todos Esos güeyes Vayan para Sonido Misterio Pero de Javier Bravo Sonido 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 con un ritmo inmenso así que deseamos, venga descéptate que mi palabra no es hola buenos amigos y caballeros, buenas noches hasta aquí nada más hasta aquí